El día siguiente Hola que tal fans del Kpop, bienvenides al día número 13 de la convención de KCON El día de hoy ha sido un poco raro Para quienes no sepan, el día de hoy está cayendo como una, no sé cómo se le llama, creo que es depresión Depresión, tormenta tropical El día de ayer en la noche, la cuenta oficial de KCON, ya después de que se acabó el show Hice una publicación de que pues estaría atravesando una tormenta Está lloviendo, está lloviendo fuerte pero no así intensamente Digamos que está lloviendo de manera constante Entonces eso está siendo, o la preocupación es de que se vayan a inundar todos El día de hoy, como a lo mejor nuestras caras lo pueden mostrar Llegamos muy temprano, llegamos más temprano de lo normal Y ahorita les hago una toma de la cantidad de gente pero hay gente, no trata Comentarios generales, mucha gente como que se deprimió por el tema de la lluvia Obviamente pues con justa razón, no se quieren mojar, no se quieren exponer Pero algo positivo es que KCON hizo una medida de, como contramedida De que iba a permitir el acceso antes a la convención Pero en unas salas así como especiales Vamos a estar, ahorita estamos de hecho en el lobby del lugar Y pues nada más estamos esperando que lleguen las 10 para que empiecen a dar acceso Y pues estamos bien, estamos dentro, estamos seguros Batallamos un poquito para el tema de la estacionada pero fuera de eso todo bien Algo que no me ha gustado de este viaje es que he comido correcto Ahorita fuimos a un 7, el 7 no estaba todo, de que no había nada O sea, me duele mucho mi cabeza y mi estómago porque tengo mucha hambre de que ayer no cené y así Sí, creo que en ese tipo de experiencias la verdad Y ahora que hoy están los 6 y así por las veces que no voy a tener tiempo de comer Y eso va a estar chido Sí, la verdad es que este tipo de experiencias nadie o poca gente se lo dice Es de sufrir, no viene uno a pasarla en lo más bonito Yo creo que ya lo platicaremos con más detalle en el podcast Pero sí, o sea, este tipo de experiencias no son nada agradables Uno viene a pasar hambre, pasar cansancio Desguilarse, desmañanarse y demás Pero bueno, ya estamos aquí Espero que pues podamos entrar lo antes posible El viernes llegamos a las 10 de la mañana No, yo llegué a las 9 Bueno, Ale se quedó a las 9 y media Ayer llegamos como a las 9 Y hoy llegamos a las 8 El plan era llegar a las 7 de la mañana Pero por el tema de la lluvia y que pasamos a comprar unas cosas No llegamos a las 7 Pero sin tema no se ve tanta gente como ayer Y cuando llegamos ya estaba todo abajotado Inclusive le daban dos veces la vuelta en la fila a todo el vecino Ahorita la verdad es que para la cantidad de gente no se compara Y creo que para bien o para mal nos ayudó mucho el tema de la lluvia Vamos a... no va a haber tanta gente Entonces queremos en cuanto abra la convención Luego, luego irnos al escenario principal También otra cosa que nos ayuda es que como nosotros queremos ir a ver lo de KQ Para no dar pistas Este... hay mucha gente que hace stay Hay mucho stay yo el día de hoy porque precisamente somos los Free Kids Así que este es un gran favor para nosotros Así que bueno, vamos a ver más ahorita que acontece Ahorita les grabo unas tomas de la cantidad de gente Y ya que vamos a entrar Pues seguiría grabando las tomas Ya... ya vamos a entrar Apenas van a ser las 9 de la mañana y ya vamos a entrar ¿Estás bailando? Ya pasamos filtros de seguridad Ahorita estamos corre corre hacia el otro extremo Para llegar al KQ Ya entramos Ya te enseño la pulsera Ya pasamos filtros de seguridad Nos pasaron a otra área de espera Que es una ya que tenían asignada aquí para... Pues en los días anteriores para cuando la gente quería descansar y así Para que aquí se pudiera tirar Es una sala muy grande que asignaron para... para descanso Ya hay algo de gente No está bien a la sala Entonces yo creo que seguimos teniendo muy buenas esperanzas Para que podamos agarrar un buen lugar Así que pues nada Ya los estaremos grabando a ver cómo nos fue Ustedes estarán viendo esto después Pero como quiera deseando suerte Estamos seleccionando vallas de este grupo A ver, para explicar un poco Es un grupo idol Que pues es digital Entonces estamos viendo algunos videos Ya escogimos vallas Les voy a poner la imagen Ajá y pongan en los comentarios quiénes son nuestros videos Bueno ya llegamos aquí al escenario para hacer fila Pero pues como pueden ver Por más que se hizo el esfuerzo Esto es lo más cercano que nos tocó No estamos tan lejos del escenario Pero... La esposa quería vivir su momento Va a estar muy complicado Pero bueno Ahorita sigue Primero G-Idle Entonces esperemos que en cuatro años terminen Se salga algo de gente Lo que es... G-01 G-01 Y luego ya después G-02 Entonces esperemos que después de todo eso Se libere algo de cantidad de gente Que podamos acercarnos un poco más No vamos a estar al frente Eso es un hecho Pero... Pues al menos estar un poco más cerca No vamos a estar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, verdaderamente una de las experiencias más complejas, apretadas Y de hasta donde ya batallaba para respirar No manches, o sea, estuvo padre, pero sí, no recomiendo hacer ese tipo de cosas para estar cerca Pero bueno, ahorita ya vamos a buscar algo de comer Y luego ya seguiremos aquí en la convención Es que no hay nada Esta es la realidad de los conciertos, no esos y de los festivales ya sí, no esos videos que se ven en TikTok. Aquí sí saben la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay chance de morir 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 El día siguiente Primero que nada, buenos días, ¿cómo están? Estamos súper destruidos. Pues resulta que en Los Ángeles iba a entrar un huracán que al final terminó siendo una tormenta tropical. Pero en Estados Unidos tienen unas alarmas que llegan a los celulares de si se perdió un niño, si hay alguna emergencia, cosas así. Y ayer nos dormimos como a las 12 de la noche por estar haciendo las maletas, 12 y media más o menos. Pero cada hora de las 12 a las 5 de la mañana sonaba de que hay una tormenta, tengan cuidado, no salgan, no nada. Así que vamos a dejar el carro, de ahí ya vamos al aeropuerto. Y estamos prendiendo todas nuestras velitas para poder salir a tiempo. Porque necesitamos llegar a México el día de hoy. Pues nada, estamos muy, muy, muy cansados. Y ya está. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal lo bailado? Pero, ¿qué tal los días anteriores? De, ay, viviendo mi mejor vida. No tengo voz. O sea, grité mucho ayer con los streaky. Y yo creo que ya que descansamos y lo asimilemos todo, ya podremos dar como que una opinión global. Ahorita por lo pronto estamos destruidos. Bye. Saludos. 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 ¡Suscríbete!